¿Qué es un paciente varón de 69 años? Es un paciente varón de 69 años. Debutó con enfermedad colorectal metastásica en el hígado, con enfermedad bilobar, que no ha respondido a la quimioterapia sistémica. Como no ha respondido a dos líneas de quimioterapia, se ha visto que este tratamiento que hacemos nosotros sí que parece que está teniendo buenos resultados. Nos traemos aquí al paciente en la sala, lo colocamos aquí, en decubito prono, y a través de un cateterismo, por la arteria femoral, se llega directamente a la arteria que nutre la enfermedad, básicamente, y ahí es donde se le infunde el agente quimioterápico. Esto es útil para el paciente porque evita la toxicidad sistémica y permite una actividad real contra el tumor dentro del hígado. Una herramienta complementaria, realmente no es el planteamiento de abordaje estrictamente local, para lo cual puede ser útil, pero el abordaje de las metastas hepáticas es un abordaje global. Lo que hay que trabajar en el futuro es cómo todo esto se integra con la quimioterapia para tratar la enfermedad local y lo que al final todos estos pacientes presentan también, que es enfermedad micrometastasi. Hasta ahora tenemos seguimiento radiológico únicamente de tres pacientes. Desde el punto de vista de la imagen, los tres han respondido muy bien. Otra cosa es ver cómo evoluciona en el tiempo, pero hasta ahora estamos muy contentos con el resultado de la imagen y por otro lado con la ausencia de complicaciones relacionadas con el procedimiento.